hola qué tal chicos muy buenas tardes cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver lo que nos acaba de enviar garena muchachos vamos a ir rápidamente a la parte de correo y como ustedes pueden ver chicos ya tenemos la nueva grosa ffcs que estaría llegando este lunes no se sabe todavía en qué si va a llegar en una royal o tal vez va a llegar en un evento web pero aquí ya tenemos la nueva grosa y en este vídeo chicos vamos a ver los atributos de esta grosa nueva y también vamos a probar aquí en la parte de entrenamiento los atributos de esta grosa serían dos de daño y menos uno de cargador muchachos así que está muy muy chetada por aquí pueden ver algunos detalles como ustedes pueden ver la grosa no tiene ningún efecto especial ningún ningún brillo ni nada de eso es totalmente mate pero lo que importa muchachos es que tiene esos atributos que están muy muy chetados y bueno como les decía esta grosa va a llegar el día lunes chicos lo que vamos a hacer en este vídeo vamos a entrar rápidamente a la parte de entrenamiento para ver qué tal pega esta grosa chicos y como ustedes pueden ver por aquí muchachos yo no soy muy bueno con la grosa pero ahí pueden ver que pega muy duro esta grosa yo creo que va a ser una de las mejores armas de free fire chicos ahí pueden ver algunos detalles estamos jugando con la grosa y como pueden ver estamos pegando muy duro y bueno muchachos este vídeo es súper cortito es para traerles algunos clips con la nueva grosa y también ver los atributos de esta nueva grosa recuerden activar la campanita de notificaciones para mantenerles informados de todas las novedades de free fire nos vemos en un próximo vídeo chau chau